¿Qué ha sido mi labor durante 28 años sin recursos del Estado? Supuestamente indigente, así que ha sido una labor durante 28 años para lograr descontaminar un poco la ciénega de Jaraba. Entonces, de manera muy respetuosa, me sugiero a la Corporación Regional Autónoma del Magdalena Corpamat, una colaboración, una ayuda para seguir haciendo esta limpieza a la orilla de la Ciénega y en toda la población. Y, ¿por qué no decirlo? También al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que todas las instituciones aporten de manera pedagógica, de manera con especie, y sobre todo, para que se abra la posibilidad de una educación ambiental en este corregimiento que tanto hace falta. Cienaga de dulce y mansas agua, obra sublime del creador, y debajo del esplendoroso sol, se forman los alcorrales de sencillos y nobles pescadores, que con redes y canoas de su fondo extraen variedad de peces que sirven de alimento para toda una región. ¡Viva mi pueblo! ¡Viva Jaraba! Este es un homenaje para esta hermosa ciénega.